Buenas tardes y bienvenidos al concierto de verano que ofrece la Sociedad Musical Santa María Magdalena y su banda de educandos. Muchas gracias a todos por su asistencia y dar la bienvenida a la nueva corporación municipal y también agradecer su asistencia el día de hoy. En primer lugar, actuará la banda de educandos, de la mano de su director José Luis Navarro, con el siguiente programa. En primer lugar, El Tío Canillitas, un paso doble de Ricardo Dorado. En segundo lugar, interpretarán Easy Pop Suite, de Benjamín Monchón, la cual consta de tres movimientos, Asia Rock, Ricky Barat y Disco Frisco. Y para finalizar la primera parte, Concierto d'Amore, de Jacob de Haar. Esperemos que disfruten y un fuerte aplauso a su director José Luis Navarro. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 La segunda parte del concierto correrá cargo de la Banda de la Sociedad, que interpretará en primer lugar Villanerías, un paso doble de Pedro Joaquín, francés San Juan. En segundo lugar, Alpina Sanfer, de Franco Cesarini, Second Suite for Van, de Alfred Re, la cual consta de cuatro movimientos. El primero son Montuno, Segundo Tanco, Guaracha y Paso Doble. Y para finalizar el concierto, la Banda de Educandos y la Banda de la Sociedad interpretará conjuntamente Samón de Heroes, de John Williams. Muchas gracias y un fuerte aplauso a nuestro director Juan José Cuencampo. Gracias. 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 Gracias.